Bienvenidos chicos, vídeo rapidísimo, tenéis aquí el emote del silenciador del señor LeBron James por 200 pavos, muy buen precio y claramente si viene alguna comprita ya sea de LeBron James o de lo que sea claro chicos, el código soy campesino en la tienda chicos saludo para todo el mundo, estamos en directo Twitch por cierto, let's go